Ordenó el señor presidente de la República a varios secretarios, entre ellos a su servidor, que hiciéramos acto de presencia allá, en el lugar de los hechos. Y ahí transmití yo el mensaje que me dio el presidente de manera textual, diciendo el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, encabeza la indignación de México, de la sociedad mexicana, respecto a estos trágicos hechos y a todo lo que ha venido sucediendo con desapariciones y homicidios en México. Y eso hace una gran diferencia, porque si el presidente es el que encabeza la indignación, entonces todos los instrumentos del Estado están al servicio de esclarecer lo ocurrido y de hacer justicia. Y hemos podido convenir que la semana entrante tendremos una reunión de alto nivel con el procurador de los Estados Unidos, equivalente al fiscal general de la República en los Estados Unidos, y hemos invitado para que esta reunión sea en México. ¿Por qué? Porque ello subrayaría, daría cuenta que podemos apuntalar, fortalecer la cooperación entre los dos países basadas en el respeto, entre ambos. Y les puedo transmitir que afortunadamente la respuesta ha sido positiva. Y el día lunes les voy a compartir la agenda de actividades que tendremos la semana entrante para hacer qué. Bueno, pues para que podamos dar pasos subsecuentes hacia adelante que amplíen la cooperación que tenemos México-Estados Unidos. Porque lo que necesitamos frente a las organizaciones criminales es más cooperación mutua, no elementos de distancia y diferenciación o antagonismo entre los dos países.